Buenas noches, una cordial invitación para todos y todas. Sí señores, sí señoras, aquí en el Teatro Caretas los esperamos a las 7.30 pm para que vean una obra que se llama Haciendo Memorias con las cuarentonas más viejas de Medellín. Aquí te esperamos. Nosotros comenzamos en el corregimiento de Salgar en el Atlántico. Desde allá nosotros arrancamos con un proyecto que se denominó el Museo de la Máscara del Carnaval de Barranquilla y con ese trabajo precisamente nos influenció mucho para nuestros espectáculos de teatro de Títeres. Llegamos a San Cristóbal precisamente por ese deseo de tener un espacio, un lugar en donde nosotros producir. Inicialmente arrancamos en la vereda Travesías. En la vereda Travesías estuvimos alrededor de cuatro años y nuestros espectáculos siempre eran como hacia toda la comunidad y el ingreso siempre fue por trueque. En ese proceso estuvimos con varios artistas que logramos llevar hasta la sede y se presentaron. Luego decidimos, ya estamos hablando del 2006, en compañía de muchos artistas del corregimiento, logramos congregarlos a partir del Consejo de Cultura, que en ese momento uno de nuestros integrantes, el señor Rodolfo Gómez Peralta, logró cohesionarlos y hicimos un evento que se denominó Calle Arte. Con ese evento decidimos que allá en Travesías donde estábamos necesitábamos como trasladarnos como al centro donde se podía desarrollar cosas. Y llegamos aquí al barrio Balmoral. Pues para mí estar en este teatro es como estar en la casa porque estuve, acompañé a Caretas en los inicios de este teatro. Es un teatro que viene haciendo una labor muy bonita en todo este corregimiento y es como tener el teatro en el patio de la casa. Entonces es una forma en la que uno puede contar con el espacio, sabiendo que uno también vive en el corregimiento y cómo ha transformado de alguna manera muchas personas y muchas familias del sector. Yo veo que se va dinamizando poco a poco, que es muy importante sacar el teatro también de la ciudad porque los corregimientos vienen llenándose, vienen aumentando su población y eso hace que la demanda, la oferta también crezca. Entonces es importante que los teatros también estén en los corregimientos. Si hubiese más teatro en los corregimientos, obviamente habría menos delincuencia y habría menos violencia y sería como un poco más amigable como la vida en los corregimientos. Les anunció que estamos en el mes del teatro y tenemos muchas actividades para todos ustedes. Su gente, sus artistas, la manera como han recibido el trabajo que nosotros cotidianamente desarrollamos y cuando hemos impulsado algunos de nuestros programas para ir directamente a las veredas, también somos recibidos con mucho cariño por parte de, digamos, de las profesoras, de los estudiantes y acá en nuestro espacio que cuando salimos a la calle lo primero que nos preguntan es, ¿cuándo hay caretas? Entonces para nosotros eso es muy positivo y cada día trabajamos más para que vengan este su espacio. ¿Quién sabe dónde está la tira? ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! ¡Por fin! ¡Qué! ¡Buenas! ¡Ya está! ¡Pero ahí está! ¡Buva, guírala! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! 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 ¡No me mostres! ¡A mí no me mostres! ¡No me mostres! ¡No, no! ¡Vete, la misma cara tuya! ¡Ay, no, no! ¡Bota eso! ¡Qué pena! ¡Los niños y la misma familia! Bueno, yo los invito para que sigan disfrutando del teatro, que vengan a Caretas, el Corregimiento de San Cristóbal. Un teatro lindo, un teatro para toda la familia, un teatro lleno de muñecos, donde usted pone a volar la imaginación. Que sigan disfrutando de este teatro y de las obras tan bonitas que se programan durante todo el año en esta sala de teatro para toda la familia. Bueno, este año estamos celebrando los 34 años del Teatro Caretas y queremos reconocer el trabajo que hacen los artistas del Corregimiento. Está abierto constantemente en los eventos. Tratamos siempre que mensualmente tengamos artistas invitados. Y aquí, pues, artistas del Corregimiento, este es su espacio. Y para Medellín, este es un lugar para conocer, para que vengan y nos visiten y disfruten de toda la programación que, con mucho cariño, desarrollamos en el teatro de Tres Caretas. La sala. ¿Cómo te parece? ¿Llamas a Turo? ¿Fonso? ¿Fonso? ¿O a vos? ¿No sabes que yo me tuve que dejar con Turo? No tuve que dejar Turo. No, dicho Turo me dejó. ¿Dejó? Ay, otra, 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 estia. ¿Desde que no dejas a viajar a la fea? Antes se había... No, no, hablo chaquina. No, no, no. A las 7.30 pm están cordialmente invitados. Y ustedes también. ¡Todos a caretas!